Un clima espectacular durante esta mañana y muchas gracias por estar sintonizando ahí el canal 53 de STVNET, PSC Televisión, en donde día a día les traemos el resumen más importante de las noticias que hemos registrado, no solamente de Tuluá, del Valle del Cauca, sino de la región y noticias de gran relevancia a nivel nacional. Quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de nuestro Facebook, PSC Televisión. Cada día tratamos de innovar, de estar a la vanguardia de la tecnología para brindarles una mayor cobertura en donde se encuentre, para que en cualquier ciudad del país y en cualquier país del mundo pueda estar al tanto de lo que ocurre en su tierra natal, en su departamento del Valle del Cauca. Aquí están las noticias. En un hecho de intolerancia, un soldado del Batallón de Alta Montaña Nº 10 Mayor Óscar ¡Aplausos paraappuernos! Gracias.